Bueno, 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 bienvenidos todos al canal secundario de Spursito, el canal que os trae el primero las reacciones a los mejores álbumes y el canal en el que tenéis las mejores reacciones a los mejores álbumes. Yo diría que algún día sacaremos antes el reaccionando que el álbum, a este ritmo. Va a poner un día, me va a abrir y me va a decir, bro, reaccioname a esto que mañana saco el álbum. Raúl Alejandro acaba de sacar álbum, así que nada, mucha gente para reaccionar a el artista favorito, corrígeme si lo digo mal, The Kiwi. Así que nada, hoy me he levantado por la mañana, he visto que había salido el disco de Raúl y he dicho, familia, hoy se come. Hoy se come. Vamos allá. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá, y con la voz. Mira cómo se llama la segunda. ¡Me la he dedicado! Tío, ya puedo venir, me la he dedicado. Vale, pero mucho. Gracias, Raúl. Un saludito, patrón. Raúl, un saludo muy grande desde Barcelona. Bendiciones. Bendiciones para el Raúl que le ha dedicado un tren más strawberry kiwi. ¿Crees que con strawberry se refiere a mí? Prefiero no saberlo, la verdad. Vale, esta no es en colaboración con nadie. Dile a él, Raúl Alejandro. Venga, vamos allá, frodisiaco. Yo. Si estás con otro, no respondo. Si te veo, que ya no veo. Hostia. Es que va a ser todo reggaeton. Buah, se está preparando ya, eh. Si ya estás con otro, no respondo. Que ya no pienso que te quedo. Hermano, empezamos muy bien. Me parece un temazo. Y lo bueno, lo bueno, eh, diré, es que en los comentarios leía malarda, malarda, malarda. Si esto es malardo, lo que me espera... Claro. Tendremos un gran problema, eh. Y todavía no olvido, no. Te doy la vuelta, no. Esto lo hace mol, eh. Mucho lo de... Es muy musical, es muy... Muy melódico, yo diría. Muy melódico, ¿no? Tu análisis es melódico. Sí, sí. Baila sobre la melodía. Por un segundo, imagínate levantarte un día... Bueno, levantarte, no. Nacer guapo. Saber bailar bien y tener buena voz. Y tener flow. Espero que tenga la picha muy corta, Raúl. Porque si no... Pregúntaselo a Rosalía. ¿Crees que han mantenido relación? No, no, están juntos. ¿Qué? ¿Qué? No. Es Rosalía. Muy buena. La primera es muy buena. Sí. Vamos con la tuya. Esta han dicho que... En los comentarios han dicho que es muy buena. Su favorita no sé qué. Y también han dicho que era mala. Seguro que lo está creciendo todo. Bueno, y en estilos. Yo solo quiero que diga kiwi. Será mi sonido de suscripción, eh. Tus besos saben a kiwi con fresa. Espera, tus besos saben a kiwi con fresa. Ya está. Qué locura, bro. Te felicito, eh. ¿Tú dirías que es uno de los mejores días de tu vida? Sí. A ver, que tu ídolo te dedique una canción. Es para ti, eh. No es coña, eh. Ya. Vamos a hacerle un agradecimiento a Raúl en Instagram. Desde aquí quería agradecerle a Raúl que le dedique una canción a su fan número uno. Bendiciones, Raúl. Como la lata, viendo el próximo número que sale. Uh, qué bueno esto. Que diga kiwi, que diga kiwi. Que diga kiwi. Que diga kiwi. Aaaaaaay. Bye. Muy bueno este. El tema muy bueno. Lo que no me queda claro es si yo lo salía del principio. Y yo creo que sí, sinceramente. Y yo creo que sí, sinceramente. Es muy bueno este tema. Muy bueno. No. Aaaaaaay. ¿Me ha faltado eso? Vamos con química. A ver si tiene una acción de química. Que temo un. Hostia, esto es muy bueno. Oh. Dile lo tuyo. Mamacita. Ay, mamacita. 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 ¿Por qué lo haces como a Tarrete? Te gusta la pajilla. Lo que parezco loca. Ahora viene el cambio, eh. Que pase el desgraciado. Mamacita. Oh, mamacita. Oh, mamacita. Está cambiando, eh. Hostia, queda acelerando. Toma ya. Palabra de esto, eh. Toma ya. Eso no hay que ir la grande ya, eh. Vamos con un sueño. Empiezas flojita, acariciándote el oído. Soprándote un poco a la nuca. A ver, esta es más tranquilita, ¿no? Sí. ¿Lo sabes o no lo ves o no? Sí, sí, sí. Es más tranqui esta. Esta a mí me parece un poco repetitiva. Sí, un poco bonótona. Ya os digo, un poco, habrá gente que le guste mucho. No es mi estilo, esta es de las pocas que... Pero bueno, que me está pareciendo en algún día os lo digo, histórico, eh. Raúl Alejandro Anuel Reloj, no la voy a escuchar con vosotros. Ya sabéis cuál es, es un tema legendario. Solo por esto, ya para mí es como el trabajo voluntario que nadie hace, pero sube un punto directo. Sí, sí, sí. Para mí esto sube un punto directo del álbum. No te creo. Increíble. No me lo creo. No te creo. No te creo, bro. No te creo, bro. No te creo, bro. Mira la la gana. Hostia, esta es muy buena también, eh. Muy bella que era esta, eh. Parece reggaeton antiguo esta. Me mola mucho, eh. Ahora romperá. ¿Ves? El ritmo es muy... Muy, muy duro, muy antiguo, eh. Sí, es verdad. Yo entiendo, en ese sentido. A mí me gusta mucho el reggaeton antiguo, pero yo, a mí no se me cae la corona al decir que me gusta más el reggaeton de ahora que el antiguo. Me estoy, me adapto. ¡Uy, sí! Y ahora tenemos... ¡Trrrr! ¡Tú dices que me quedas! ¡Pensame! ¡Hasta el clip de eso! ¡Aaah! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada! Bueno, en fin, vamos con soy una gárgola. Soy una gárgola, me la pasó ayer Alex Martini antes de que se la... Alex Martini. Pero... ¿A la has escuchado ya? No, no, no la quise escuchar mucho. Me puse un momentín, vi que sonaba Arcángel y dije yo esto lo tengo que escuchar en directo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡I'm around! ¡Hostia, baby! ¡Oh! 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 ¡Rándito! ¡Oh! 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 Esto está muy de moda ahora, los remakes y tal de canciones Sí, como el del... como el del... como el del... Eh... ¿Cómo el del Warzak? ¡Coño! Muy bueno, muy bueno Vamos compensándote Esta es muy... muy de seguir el hilo de la canción, ¿eh? Ahora meta Es más chill esta, ¿eh? Revienta, peta aquí, pero es más chill Me gusta mucho, ¿eh? Bueno, muy buena pensándote también Perreo pesao Perreo pesao, vamos allá, va Pensaba que sería más en plan dembow o algo así, ¿sabes? Mira, suerte que no lo es Bueno, sí, es un poco más de lo mismo en ese sentido, ¿eh? Para tirar al anterior Es buena, ¿eh? Sí, sí Para mí... mira, yo sí te tengo que decir la mejor Para mí es soy una gárgola No me es que no me mola el rollito Yo te diría que de las mejores, eh... Benchule Eh... Reloj La mejor es reloj Partiendo de la base Sí Vale De las que no han salido, esa es otra cosa Sí, soy una gárgola, para mí la mejor Yo para mí no Para mí sería... Que un extrao verí Muchas gracias a todos los que habéis visto esto en el canal secundario Después de ser mejor Acordaros Os tenéis que suscribir para ver los primeros reaccionando Para ser los primeros en ver los mejores reaccionando de todo YouTube Y nos vemos muy prontito Chao Chao Viva Rao Hacemos el Rao para despedir, ¿vale? Primero tú Vale Rao Ahora tú Rao Eh...